Hola, espero estés bien. En esta ocasión quiero hablarte sobre el Museo Cabañas, ubicado en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. El inmueble representa el progreso del país y es por eso que en 1912 fue usado como una escuela, la cual fue administrada por la Dirección de Educación del Estado de Jalisco después de la Revolución, con el objetivo de ayudar en la educación de cientos de niños. Pero antes de todo, hablemos de su fundador, el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, un hombre que colaboraría en la creación de centros educativos en varias partes de México, pero en 1803 nacería uno de sus proyectos más importantes. El obispo Cabañas, en su búsqueda de ayudar a los más necesitados, encontraría un lugar donde la gente vulnerable pudiera vivir en paz, por eso crearía la Casa de la Caridad y Misericordia en la ciudad de Guadalajara. Así es, ese era el nombre con el que se le conoció en un principio a este museo. ¿Sabías esto? ¿Alguien te lo había contado? Mientras, sigamos hablando de este extraordinario lugar. Crear algo de esta magnitud no fue tarea fácil, razón por la que el obispo contactó al gran arquitecto Manuel Tolzá para elaborar los planos de este lugar. Más adelante, se le daría la completa tarea de su construcción a su alumno, José Gutiérrez, quien asumiría el reto de edificar este proyecto en un terreno elevado y lejos de la ciudad. Una labor compleja, pero no imposible, gracias a los talentos de este audaz constructor. ¿Tú cómo construirías algo así? Mientras lo piensas, continuemos con la historia. Muchos no lo saben, pero la Casa de la Caridad y la Misericordia nació prácticamente en el momento en que México comenzó su proceso de independencia. ¿Alguien más te lo había contado? ¿No? Bueno, ya tienes información muy importante con la que puedes sorprender a tus amigos. Aunque la misión inicial del obispo Juan Cruz de Cabañas y Crespo era el de crear un hogar para huérfanos, el rey del hospicio podría atender a más gente, y el 5 de septiembre de 1803 ordenó que también se le diera ayuda tanto a ancianos, lisiados y enfermos. Mientras lo piensas, continuemos con la historia. El tiempo pasó, y la situación del museo cambió en 1859, es decir, durante la nacionalización de bienes eclesiásticos. Esto podría parecer una mala noticia, pero al contrario de lo que muchos pensarían, esto haría que la Casa de la Caridad y la Misericordia se desempeñara de forma destacada, ya que estuvo a cargo de unas nobles damas conocidas como las Monjas de la Caridad, quienes lucharon por mantener el espíritu de ayuda y humanismo con el que nació esta obra, y por esta razón renombraron al inmueble como Hospicio Cabañas, en honor a su fundador. Entonces, nos hemos dado cuenta de que ciertos lugares cambian con el pasar de tiempo. ¿Te has preguntado cómo era tu casa hace 100 años? Puede que algún famoso haya vivido ahí. ¿Sería bueno investigarlo? Tristemente, las monjas tuvieron que abandonar el inmueble en 1874, y esto haría que el Hospicio Cabañas fuera usado para otros fines. Por ejemplo, en alguna ocasión lo convirtieron en un cuartel militar durante la Guerra de Independencia. ¿Cuántos años crees que tendrá este lugar? ¿50? ¿80 años? ¿100 años? ¿Lo has pensado? Aunque no lo creas, el museo tiene más de 200 años. Llegamos al año de 1910, y el hospicio volvió a ayudar a los que más lo necesitan, y como siempre, sobreviviendo a los diferentes conflictos que azotaron al país, como la Revolución Mexicana o la Guerra Cristera. Pero tiempo después, las necesidades de la población hizo que el hospicio tomara una nueva dirección, y que más adelante se convirtiera en una escuela como lo mencionamos anteriormente. Pero no fue hasta 1980 cuando el hospicio se convertiría en lo que es actualmente, un museo donde hay todo tipo de actividades. ¿Quisieras saber qué hay dentro del museo? Entra al siguiente video.